... Lamentablemente una de las cosas que está creciendo en Frutillar es algo que no nos gustaría que siga creciendo. Estamos con la cámara de Jorge Mancilla viendo la situación bastante lamentable en este sector de la avenida Alessandri. La arteria principal diría yo junto a Carlos Richter, Alessandri que se convierte un poco en la carretera que nos lleva a Puerto Octay hacia diferentes sectores importantes, icónicos como es por ejemplo Pantanosa, nuestro cementerio y otros lugares. Sin embargo aquí a la altura de los regidores estamos presenciando lo que es el comienzo de un basural. Yo quería llamarle micro basural. A esta altura creo que ya no podemos hacerlo. En realidad los vecinos, las personas que están viniendo y depositando aquí sus basuras, al parecer no tienen conciencia de lo que pasa, del impacto que provoca esto. Este es un lugar que en algún momento fue usado como pozo de lastre tenemos entendido. Ya se terminó ese uso, se ha convertido en una pequeña laguna en donde contamos con una fauna de aves bien importante sin embargo de a poquito estamos destruyendo. Vamos a acercarnos y mostrarle la cantidad y la variedad de escombros que se depositan aquí en materiales de construcción como cerámicas quebradas, planchas de zinc, elementos electrodomésticos por ahí vemos lo que fue en algún momento una aspiradora, lavadora, un refrigerador a mi espalda. Son varios los elementos de este tipo que están aquí. Juegos de living, colchones, mochilas. Amigos, en realidad es extraño que basuras de este tipo lleguen acá. Amigos de la cámara, si me permites me voy a agachar y voy a mostrar que incluso hay medicamentos que quedan aquí a la suerte de que cualquier animal incluso cualquier niño que en algún descuido venga y juegue y los encuentre. Yo no sé, yo no sé en realidad lo que pasa con las personas que hacen esto no sé si viven en lugares donde no pasa el camión de la basura o simplemente son a veces basuras tan voluminosas que no las pueden desechar de otra manera pero por ejemplo en algún momento eso creo que fue un saco de pluma o algo así, una bolsa gigante de plumas de ave nos llama la atención, son elementos que sí se pueden desechar en los camiones de basura. Bueno, vemos cajas de plástico, tarros y otras cosas claro hay materiales más voluminosos que los camiones de por sí no se van a llevar sin embargo hay basura que es de tamaño pequeño basura que sí pueden llevarse los camiones que hacen su recorrido semanalmente aquí en nuestra comuna. Nos llama mucho poderosamente la atención la cantidad de desechos que llegan a este lugar y muchos de ellos a plena luz del día le vamos a mostrar basura que es domiciliaria estamos hablando de cajas de leche, latas de conserva y otros cajas de cartón todo material que se lo puede llevar fácilmente el basurero no queremos dar una excusa diciendo que los otros residuos más voluminosos como no se los lleva el basurero es una buena opción tirarlos acá sino que estamos haciendo una comparativa para que la gente tenga claro de que muchas veces esto o puede ser flojera o puede, no sé, es que ni siquiera da para flojeras porque tienen que tomarse el tiempo de venir y tirarlo acá es inexplicable en realidad una cantidad grande de colchones como ustedes ven sillones de diferentes tipos uno, dos, tres, cuatro, cuento alrededor de cinco refrigeradores que están aquí en este lugar ¿cómo es que se inicia esto? quiero conversar con un vecino de acá del sector ya que él ha sido testigo presencial algunas veces de que a plena luz del día vengan algunos pobladores y hagan esto amigo, nosotros nos conocemos pero para la gente, tu nombre hola, ¿cómo estás? buenos días me llamo Denis Valenzuela soy propietario del restaurante Rincón Sureño que está al frente justamente de este micro basural el que vemos como va acrecentando día a día la verdad es que aquí los vecinos como tú lo decías recién a plena luz del día vienen y botan sus desechos y como tú puedes ver esto ya no es un micro basural esto ya es un basural y bueno los responsables indudablemente son los vecinos pero también hay un responsable que es mayor si ustedes se fijan y la cámara lo puede mostrar este terreno particular donde alguna vez un puzolastre ya no tiene cerco entonces hay un ente encargado a obligar al particular a acercar su propiedad más aún cuando vemos que aquí se está formando este verdadero basural en algún momento si entendemos que esto estuvo cerrado vemos todos los pilares que son de cemento esto contaba con un cierre perimetral de esta alambre de púa, ¿cierto? que hoy en día ha sido cortado ya no existe en ciertas partes tú bien lo mencionas el terreno es de un particular que debería mantenerlo cerrado pero nosotros a veces los pobladores somos insistentes en transitar por estos terrenos a quienes no corresponden porque también gente que toma locomoción desde la rotonda transita de este lugar y de hecho ha ocurrido en algún momento que hay personas incluso han sido asaltadas aquí tratando de trasladarse hasta ciertos sectores el tema que nos convoca hoy día es la basura ¿qué pasa cuando ustedes como vecinos ven que alguien viene con una bolsa o con un elemento de gran volumen y lo vieron la verdad es que no pasa nada porque nosotros como vecinos claro vemos de repente que viene gente a botar basura pero yo no soy el indicado para pararlo o sencillamente decirle que no lo voten lo he hecho con algunos vecinos pero me he llevado ¿se vuelven agresivos? lamentablemente es así porque a veces yo lo he parado y ellos lo increpan a uno lo insultan y ¿qué más va a hacer uno? entonces yo creo que esto es momento en que la municipalidad ponga ojo venga y limpia todo esto porque yo tengo un restaurante al frente y esto por supuesto a mí me causa un tremendo daño porque la clientela se está alejando obviamente porque aquí hay un basural entonces espero que se tomen medidas al respecto y la empresa acerque nuevamente y si vuelven a romper los vecinos tendrá que volver a acercar pero eso eso tiene que ser así vemos por ejemplo en la laguna Denis vemos como aves por ejemplo no sé si serán patitos o qué pero nada con tranquilidad esto podría ser un lugar bonito de hecho se plantea en algún momento algún tipo de construcción o una utilización importante para lo que es la comuna sin embargo en este momento al no estarle dando uso la gente está haciendo mal aprovechamiento de un lugar que no les corresponde y estamos haciendo eso estamos haciendo que cierta cierta fauna que es silvestre se aleje del lugar o perezca o muera y empiece a proliferar otra porque llega el momento de a lo mejor que van a haber más una temperatura más alta va a proliferar la mosca el roedor también los ratones van a ser de este su hogar perros que quizás van a empezar a dejar por acá se van a criar entre este basural en realidad nos afecta a todo no solamente a ti como locatario sino a todos los vecinos de este sector indudablemente todos los vecinos al frente ya están sufriendo la plaga de ratones que se ha criado con esto nosotros los vemos aquí en la noche cuando oscurece 10, 11 de la noche aquí los ratones cruzan hacia el frente ¿por qué? porque esto es un basural por lo tanto ojalá que esto llegue a alguna autoridad para que tomen carta en el asunto y saquen todo esto de aquí y puedan limpiar si tú ves hay una linda laguna está llena de patitos silvestres puede ser un lugar hermoso pero con esto indudablemente no se puede hacer nada muchas gracias Denis por compartir con nosotros tu opinión amigos les queremos insistir en las imágenes que estamos viendo esto es de alguna manera lamentable esto no es un parque que se está dañando esto no es una no es una una propiedad a la que la gente venga y pueda disfrutar de ella por el momento es un terreno particular un terreno que no está recibiendo ningún uso en este momento pero sí insisto se plantea la posibilidad de convertirlo en algún momento en algún lugar icónico según lo que han compartido con nosotros ciertos vecinos ciertas autoridades se espera el momento en que se pueda bien utilizar este lugar pero no podemos esperar a que eso pase no podemos seguir tolerando permitiendo de que esto suceda entiendo los vecinos entiendo que ellos no pueden estar haciendo control de quienes vienen y botan basura la gente que lo hace viene con con una decisión están decididos a poder cometer el hecho por lo tanto no es que alguien lo va a le va a dar una reprimenda y se van a arrepentir y van a llevarse su basura en realidad muchas veces las respuestas son agresivas y entendemos el malestar de los vecinos y entendemos que no quieran interferir con ellos sin embargo ojalá hacer un llamado a la denuncia si podemos hoy en día a través de los teléfonos celulares poder obtener una foto rápidamente de un vehículo de una persona que lo esté haciendo y utilizarlo como material de prueba quizás para que después puedan responder frente a quien corresponda quiero invitar a Jorge para que continúe mostrando a través de de las imágenes de su cámara este lugar las diferentes los diferentes especies diferentes tipos de basura con lo que nos encontramos ya le mostrábamos basura de gran y de gran tamaño como son los refrigeradores bolsas de plástico lanas viejas colchones material de construcción tenemos ahí acerrín tenemos madera lo que en algún momento fueron planchas de zinc o fibrocemento en realidad sería cosa de hacer un recorrido más a fondo pero amigos amigas no es la idea no lo queremos hacer no queremos llevar hasta sus hogares imágenes que puedan ser desagradables lo que queremos en el fondo es mostrar que en Frutillar está pasando esto y no es el único lugar vamos a trasladarnos a otro sector en Frutillar que está sufriendo lamentablemente la misma suerte audio jump ¿sabes? ¿sabes? Gracias.